Estamos recibiendo imágenes desde Oslo, Noruega va a hablar justamente Malala que acaba de recibir el premio Nobel de la Paz. Les pido paciencia, escuchemos a esta joven de 17 años, la más joven que ganó esta importante distinción. Vamos a ver qué es lo que dice y regreso con ustedes en cualquier momento. Aquí estoy, los más beneficiados, Su Majestades, Alteza Reales, miembros distinguidos del Comité Nobel, queridos hermanos y hermanas. Hoy es el día de gran felicidad para mi persona. Me siento gratificada que el Comité Nobel me ha seleccionado para este valioso galardón. Gracias a todos por su continuo respaldo y amor. Gracias por las cartas y las tarjetas que todavía sigo recibiendo de todos los rincones del mundo. Sus palabras me fortalecen y me inspiran. Quisiera agradecer a mis padres por su amor incondicional. Gracias a mi padre por no cortar mis alas, por dejarme volar. Gracias a mi madre por inspirarme para ser paciente y siempre hablar con la verdad. Y creer firmemente que es el verdadero mensaje del Islam. Y también gracias a todos mis maravillosos profesores que me inspiran en creer en mí misma y ser valiente. Me siento orgullosa, de hecho estoy muy orgullosa, de ser la primera mujer pashtun, la primera pakistaní y la persona más joven en recibir este galardón. Junto a ello, estoy muy segura de que también la primera persona que recibió el premio Nobel de la paz todavía luchaba con sus hermanos. Yo quiero que haya paz en todo el mundo, para mis padres, hermanos, porque todavía estoy trabajando con respecto al tema de mis hermanos. También me siento honrada de recibir este galardón junto con Kelasa Tarty, que ha sido un campeón por los derechos de los niños durante mucho tiempo. De hecho, el doble del tiempo que yo tengo en mi vida, me siento orgullosa de que podemos trabajar conjuntamente, podemos trabajar y mostrarle al planeta que un indio y una pakistaní pueden trabajar conjuntamente y lograr sus metas por los derechos de los niños. Queridos hermanos y hermanas, mi nombre viene de una historia inspiradora, que es como la Juana de Arco de nuestra cultura. La palabra Malala significa triste, pero para que tenga algún grado de felicidad, mi padre, mi abuelo, siempre me llamaba Malala, la más feliz del mundo y hoy estoy muy feliz de que estamos juntos luchando por una causa importante. Realmente la reacción de los padres, vale oro, emocionante, un mensaje directo, de una niña de 17 años, muy madura, le agradeció el premio tanto a su padre por no cortarle las alas y por dejarla volar, a su madre porque le enseñó la importancia de la paz, que justamente dice que es el mensaje del Islam, justamente que en temas se está discutiendo, y a sus profesores que le enseñaron a ser valientes.